La recta final del Festival de la Guitarra llega con espectáculos de lujo que combinan lo mejor de todos los estilos. El lunes 10 de julio llega con el concierto de Silvia Pérez Cruz, que ha colgado hace ya tiempo el cartel de completo para presentar Género Imposible. Un trabajo basado en un poema de Carlos William. Un habitual del Festival de la Guitarra, David Russell, vuelve con su guitarra clásica que le ha proporcionado el reconocimiento de público y crítica por su maestría musical. El mismo lunes habrá otras dos citas, la final del concurso de jóvenes talentos de guitarra de acompañamiento Fundación Cristina Jeren en la Plaza del Potro a las 8 y media de la tarde y el concierto de Aranjuez a cargo de la Camerata Gala a las 10 de la noche en la Plaza de Capuchinos. El martes 11 será el momento del bajista Marcus Miller, un grande del jazz y el funk, con su último trabajo Late Black, donde experimenta con el B-Hop y el Hip Hop, buscando las raíces de este género musical. Es el mismo día en que actuará la formación Gabá Chorbaroc, con su fusión de instrumentos orientales, occidentales y africanos, además de una misa flamenca en la Plaza de Capuchinos a cargo de Antonio Gómez El Turri. Para el día 12 miércoles, el Gran Teatro acoge el concierto de CENET con su trabajo La Estación del Momento, mientras que en el Góngora estará la virtuosa de la guitarra Ana Bidovit, con un programa que tendrá a Bat de protagonista. Y ya en el patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral, la Orquesta de Córdoba acompañará a José Antonio Rodríguez con el proyecto El guitarrista azul. El jueves 13 se va a limitar al concierto de Coti en el Gran Teatro, con su último trabajo Cercanías y Confidencias, y el flamenco de Juan Gómez Chicuelo en el Teatro Góngora, con su espectáculo de música y baile Caminos. El viernes día 14 es uno de los días grandes del festival, con Lori Meyers y Los Enemigos, lo mejor del pop independiente y el rock, en el Teatro de la Serquía y la actuación de Israel Fernández en el Gran Teatro, con su trabajo Pura Sangre, para el que ya no hay entradas. El festival se remata el día 15 de julio con otro doble concierto. En el Teatro La Serquía, Ar de Bogotá y León Benavente forjarán alianzas en directo, mientras que en el Gran Teatro, la gran Susana Vaca ofrecerá su último y personal trabajo Palabras Urgentes. Ar de Bogotá y León Benavente.